Dicen los esquimales que el frío no existe, lo que hay es gente mal abrigada. Si el arte no se puede distinguir de la vida misma, malo. Pero si el arte no tiene nada que ver con la vida, peor todavía. Por cierto, en cuanto al pintor James Roy Hopkins, del que mostramos una serie de cuadros en el último vídeo, una curiosidad. Parece ser que el ejército de Estados Unidos le encargó el diseño del camuflaje para los uniformes y carros de combate que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Picasso dijo en una ocasión, de toda la pintura abstracta que he visto, la que más me gusta es la del camuflaje de los uniformes militares. Pues eso, que el arte siempre tiene que ver con la vida misma y la vida tiene que ver con el arte. Vamos con el vídeo de esta semana. Esta estatua de bronce es el Auriga de Delfos. Esta escultura es el San Jorge de Donatello. Este es el famoso David, esculpido por Miguel Ángel. Y esta es la estatua del emperador César Augusto. En la antigüedad, la educación de los jóvenes tenía unos objetivos claros. Cultivar la inteligencia, forjar el carácter, templar la voluntad, adquirir buenos modales, afinar el gusto y elevar el espíritu. La formación de los jóvenes se consideraba completa cuando eran capaces de asumir en conciencia los criterios necesarios para tomar decisiones en la vida. Y hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. El arte tenía un papel importante en la educación de los jóvenes, pues se le atribuía el papel de ayudar en la formación de las personas. La poesía, el teatro, la pintura, la música, debían contribuir a hacer a las personas gente con valores y con buenas disposiciones. Lo que se esperaba de un joven que empezaba a ser un hombre está resumido poéticamente de un modo perfecto por el gran escritor inglés Roger Kipling en estos versos en los que un padre le dice a su hijo. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti. Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si siendo engañado no respondes con engaños. O si siendo odiado no incurres en el odio y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen. Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a estos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios. O ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas en una sola jugada. Y perder y empezar de nuevo desde el principio. Y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos. Mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice resistir. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte. Si todos pueden contar contigo pero ninguno demasiado. Si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor. Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella y lo que es más será su nombre hijo mío. De alguna manera podemos decir que todo ese conjunto de virtudes y cualidades que hacen a una persona íntegra y honesta es lo que vemos en esta escultura. La rectitud moral que nos permite mantener el equilibrio emocional y actuar correctamente en todo momento dominando las pasiones que nos podrían inclinar al mal. Es lo que está representado en la estatua del joven Auriga que debe conducir los caballos dirigiéndolos en la buena dirección, autodominio y control. El hombre imperturbable, dueño de su propio destino porque sabe dominar sus impulsos. La misma idea aparece en la escultura de Donatello representando a San Jorge. Está bien plantado mirando al frente protegido por su escudo, dispuesto para la lucha, pero en sus ojos se aprecia una sombra de temor, como si le atormentara la duda de si será capaz de pelear y vencer. Quizá la inseguridad de no estar a la altura de lo que se espera de él. Quizá la desazón de no poder disfrutar de una vida tranquila sin problemas o el fastidio de tener que afrontar un camino difícil para hacer el bien cuando el camino del mal se presenta fácil y preferible. Un antiguo proverbio decía La alegría es del que vence, la victoria es del que lucha, la lucha es del que ama. Todo lo que hemos dicho sobre el San Jorge de Donatello lo podríamos decir también del David de Miguel Ángel. Frente a él está Goliat, se dispone al combate. En sus ojos se ve que todavía no ha vencido, pero en sus labios se observa la determinación de aceptar la pelea. Lo mismo vemos en el rostro de San Jorge. Hay temor en su mirada, pero en la boca está la decisión de enfrentarse al dragón. Chesterton decía En un verdadero soldado, no hay odio a lo que tiene delante, sino amor a lo que tiene detrás. Lo que nos mueve a pelear es el amor a aquello que queremos defender. Un viejo proverbio chino decía algo así como Si quieres ser feliz unas horas, emborráchate. Si quieres ser feliz unos meses, cásate. Si quieres ser feliz un año, mata un cerdo. Si quieres ser feliz toda la vida, planta un huerto. Hay mucha sabiduría oriental en estas palabras. En la civilización occidental a estas alturas del siglo XXI, o sea, en nuestra cultura contemporánea, las cosas están regular en lo que se refiere a cómo alcanzar la felicidad. Mucha gente joven empieza por emborracharse y se acostumbran a la borrachera de modo que ya no saben si casarse con un cerdo o matar a su mujer porque lo van confundiendo todo y terminan metiéndose en unos huertos que no se sabe quién los ha plantado y de los que no saben cómo salir. Quizá en el problema de fondo haya algo de incapacidad para ser felices porque no han llegado a ser hombres de criterio o porque los criterios que ellos mismos se han formado no están bien orientados o no han sabido templar la voluntad, ni afinar el gusto, ni cultivar la inteligencia. La inteligencia se cultiva pensando, leyendo y viendo vídeos y para no ser un egoísta arrogante hay que hacer algo de examen de conciencia que también se hace pensando. Bueno, estamos en lo de siempre, que ser bueno es difícil y ser malo es súper fácil. Este es el emperador Octavio Augusto. En su rostro vemos el equilibrio perfecto libre de preocupaciones al que todo hombre aspira. Augusto fue el hombre más poderoso de su tiempo y el que alcanzó la paz para su pueblo garantizándole la prosperidad y el orden y la justicia en un imperio que se extendía por todo el mundo conocido. Este es el texto de una inscripción encontrada en unas ruinas romanas sobre la figura de este emperador. Dice, el mundo se habría derrumbado si él no hubiera nacido. Gracias a él la felicidad ha llegado a toda la tierra. La providencia divina que dispone en nuestra vida ha colmado a este hombre con sus dones para la salvación de la humanidad y nos lo envió como salvador a nosotros y a todas las generaciones futuras. Con él comienza una nueva era en el mundo. El tiempo deberá contarse a partir de su nacimiento y este evangelio deberá ser anunciado a todos los hombres. Esta inscripción fue realizada el año 9 a.C. Por cierto, este es el rostro de Cristo pintado por Rublev en el siglo XIII siguiendo la tradición de los iconos rusos. Es también el rostro de alguien que irradia paz y seguridad. Es el rostro de alguien que ha peleado y ha vencido. En su mirada no hay temor ni rencor. Es el rostro de alguien que ha mirado a los ojos a la muerte y ha alcanzado la gloria eterna. El arte antiguo estaba lleno de héroes y de santos porque el arte para poder cumplir su función educativa y formativa debía ofrecer a la gente el ejemplo de aquellos que debían ser imitados, los héroes y los santos. También había arte para divertirse y para entretenerse. Había de todo. En la galería de retratos de hombres ilustres nos podemos encontrar de todo. Desde la magnanimidad y la humildad hasta la petulancia y la arrogancia pasando por la melancolía y la astucia. Bueno, de todo esto ya seguiremos hablando otro día. Pero si quieres saber de dónde saco yo información interesante sobre las grandes obras maestras de la historia del arte para mis vídeos, pues de libros como este, por ejemplo. Tienes el enlace ahí abajo si quieres conseguirlo. Por hoy nada más. Hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Gracias a Pablo Martín Allende. Matías Gómez. Alejandro González Vizcarro. Martín Soriano. Carlos Colazo. Valentín Arranz. Juan Gutiérrez Aguilar. Y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.